y encargados del motel Nueva Castilla obstruyeron la búsqueda de Devani. Tuvieron la osadía, la desvergüenza de negar que sí tenían grabaciones. Dijeron que solo tenían cámaras de monitoreo. Pero la fiscalía logró ingresar y asegurar el equipo de video que sí tenía grabaciones, por lo que ayer los padres de Devani acudieron a ver una parte de estos videos acompañados del gobernador Samuel García, a quienes ellos mismos invitaron. El señor Mario Escobar confirmó que en estas nuevas imágenes se ve a su hija entrando sola a las instalaciones de este motel. La grabación es del mismo día, del 9 de abril, el día que desapareció. Pues vemos que la señorita Devani entró al inmueble sola y que estuvo unos minutos en el inmueble. Creo que al menos hay más claridad. Viendo estos videos, nosotros nos encontramos que Devani entra a un inmueble. Se están analizando qué fue lo que pasó, se ve que va por la orilla del inmueble que en el cual entra y bueno, se va a analizar por qué quedó dentro de esa cosa.